La encuesta de restaurantes 2024 refleja que el uso de aplicaciones para entrega a domicilio va a la baja desde 2020. Habla la directora de Información Estadística del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, Mireia Pasillas, respecto a la encuesta hecha a 478 representantes del sector. Preguntamos también, ¿su establecimiento vende por medio de aplicaciones digitales de entrega de comida a domicilio? Y aquí observamos una reducción significativa en el porcentaje de restaurantes que nos dijeron que sí. Aquí recordando que cuando empezamos a levantar este estudio, que fue en octubre de 2020, estábamos en plenos efectos de la pandemia, donde estaban cerrados los establecimientos y donde una opción para la sobrevivencia de los restaurantes era ofrecer comida a través de las aplicaciones. Y por lo tanto, vimos que en ese momento, en octubre de 2020, el 22.9% de los restaurantes ofrecían esa opción. Para marzo de 2021 tuvo una pequeña reducción, pasó a 20.8% y de ahí empezó a disminuir. Del 2020 pasó del 22% al 9% este año con el uso de aplicaciones. De los que no las utilizan, 4 de cada 10 dijeron que se debe a que no les interesa o no les dan confianza, seguido de las altas comisiones o incluso que no les es rentable. Así lo dijo un 23%. El 81% de los encuestados respondió que los precios que ofrecen las aplicaciones son mayores a los que ofrecen su establecimiento. En cuanto a su uso, las plataformas DidiFood, Rappi y Uber Eats quedaron empatadas con un 64.9%. DidiFood se posiciona como la aplicación que más ingresos genera, mientras que Rappi sufrió una caída importante al pasar del 38, 3, 2, 1, 0, al pasar del 30 al 18% de las menciones respecto al año anterior. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.